Hola Sardivino, bienvenidos a Canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena. Vamos a empezar rápidamente con tu lectura. ¡Va campana! Muy bien Sardivino, vamos directamente a la campana, a la lectura. Sí, no me gustan las grandes introducciones, a mí no me gusta mirar canales de tarot con grandes introducciones, así que no lo hago, a veces lo tengo que hacer, ahora sí, pero no me gusta hacerlo, no me gusta. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Muy bien, tu primera energía, aquí tenemos tu primer mensaje, habla de un rey de espadas, sobre la moral. Aquí como primera carta para ti, mi querido Sardivino, me habla de una persona que está bastante fría, que está pensando mucho con la estrategia también, sí, un rey o un caballero de espadas, no me acuerdo, creo que es un caballero, no me acuerdo, pero mira cómo te encuentras, sí, a la lucha, estás luchando mucho por algo o por alguien o por una situación en particular, vamos a ver de qué se trata, tú estás buscando la estrategia para encontrar algo, ah, sí, ya me di cuenta, para comenzar una nueva experiencia, mira cómo estás iluminado, iluminada, estás solo o sola, en esta experiencia estás luchando para salir de algún lugar o estás maquinando, estás programando, planificando, sí, planificando porque quieres tomar una cuestión, una diferencia en tu vida, y vas directo a la fuente, la fuente habla de mucho valor, de mucho coraje para tomar alguna decisión que tengas que tomar, por eso es que estás muy reflexivo, muy intelectual, muy estratégico, sí, vas camino hacia el poder interno, hacia la fuente, vas a experimentar algo tan mágico que vas camino hacia el poder, cuando uno llega a tener el poder interno, luchando para tener esa iluminación, sí, esa paz interior, no hay nada que te frene, sí, luego que tú alcances la paz interior y que todo lo que esté alrededor tuyo no te afecte, tu paz interior es invaluable, luego que la persona alcanza ese poder interno, todo lo que viene luego es totalmente fácil, porque la persona que tiene paz, que está conectada con la fuente, no tiene casi que problemas, porque siempre está feliz y disfrutando de la vida, tu última energía es un 4 de oro, sí, habla de lavaro, aquí ten cuidado, sí, porque te puedes volver un poco egoísta, un poco egoísta, digamos que todo este proceso te puede llevar a una situación, ten cuidado, es una bandera roja, sí, ten cuidado de no convertirte en una persona fanática por lo que sea que vayas a encontrar, el fanatismo no está bueno, señores y señores, la persona fanática es una persona que no entiende todavía cómo va la vida, así siempre cuando, fanática en cualquier sentido, sí, puede ser en un despertar espiritual, una experiencia nueva, hacia Dios, hacia la fuente, como tú le guste llamar, al contacto con el universo, sí, pero te vas a volver, te vas a volver bastante apegado a eso, sí, me preocupa esta carta porque no está bueno, o sea, no está bueno apegarse a nada, no significa ser frío o fría como estamos en esta situación, pero tampoco apegarse como una tabla de salvación a algo o a alguien, tú siempre tienes que cuestionar las cosas y buscar otras, cómo se dice, otras cuestiones, y siempre analiza, siempre analiza, por favor, aquí estaba hablando de las banderas rojas y saltó tu carta, cuidado con las banderas rojas, son ciertas señales que les están siendo avisadas, las señales de las banderas rojas son aquellas situaciones en las relaciones románticas de la falta de respeto, la frialdad, el control, sí, querer controlar a otro, la sumisión, la agresividad, las humillaciones, y aquí en el pasado veo que hay una lucha por algo, yo ahora voy a preguntar, aquí también hay niños involucrados, para muchos de ustedes hay niños involucrados, clarifícame por favor la situación romántica para mi ser divino, la situación romántica para mi ser divino, amor no correspondido, no hay suficiente química para que esta relación dure, quiero que lo veas, si no hay suficiente, si es un amor no correspondido, mi querido ser divino, por favor no te aferres a algo que no te buscas, siempre que tengas un amor por alguien, o un supuesto amor por alguien, y te tratas de aferrar a alguien que no te corresponde, que tiene faltas de respeto contigo, porque me salen las banderas rojas, si tú estás en ese amor no correspondido, porque un amor correspondido es unir y venir en forma simultánea y pareja, cuando hay faltas de respeto por un lado, la experiencia solitaria por otro, y tú te quieres aferrar a una situación porque sí, porque tienes miedo o por alguna razón, no está bueno, yo voy a preguntar ahora con el Raider Wack, después vamos a buscar información en los mensajes de Los Ángeles, pero no me gustan estas dos cartas, así que quiero que lo analicen, amor no correspondido, y con el avaro de aferrarse a algo que ya quizá no fluye, y ya quizá es hora de soltar, yo veo mucho eso en las lecturas que doy por privado, las personas es como que les cuesta mucho entender que el amor tiene un proceso, luego que ese proceso de aprendizaje se cumple, ya no es necesario esa relación con esa persona, pero no significa que no te vayas a volver a enamorar en el futuro, vas a encontrar otra persona, o vas a seguir solo o sola hacia tu poder interior, porque también hay felicidad en la soledad, hay que saber valorarla y aprender ese proceso, clarifícame por favor el futuro de mi ser divino, aquí hay un amor, un rey de copas, que quizá se retiró, se terminó, acá hay una separación en el pasado, acá hay una separación, yo te dije que tú andabas solo o sola en esta cuestión, o si estás con una conexión, mira lo que vuelve a salir en tu inconsciente, en la misma carta, así el 4 de oros, la misma, el apego, la cuestión de no querer soltar, la cuestión de aferrarse a algo que ya no es como en el pasado, cuando ya no es, lo que no fluye espontáneamente, porque ya no debe existir en tu vida, por favor, nada que sea forzado, es bonito, si tú tienes que forzar algo, es porque, como te dice la carta, es no correspondido, así que por favor, cuidado con eso, clarifícame el 3 de bastos, por favor, hacia dónde se dirige, oh, 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 te diriges hacia la energía del loco, tú vas a dar un salto de fe, te felicito, mi ser divino, aquí el loco va a lanzarse, con fe, con inocencia, con felicidad, si son dos personas, quiero que veas, son dos energías solitarias, si el loco es una persona que piensa en él, primero, no le importa lo que opinen los demás, te vas a lanzar en esa energía, vas a tomar, vas a tomar decisiones, en beneficio de tu vida, y nuevamente, la carta del 4 de oros, por favor, yo voy a hablar mucho, lo voy a dejar acá, porque ya me salió como, no sé, cuatro o cinco veces, en el inconsciente, habla del apego emocional, habla también del apego económico, habla también de, de que estás pensando, por ejemplo, que no vas a tener posibilidades económicas, si te apartas de alguien, si tienes niños, quizás muchos de ustedes tienen niños a cargo, si, entonces piensas, no me puedo separar, y esto va para hombres y mujeres también, no solamente para la mujer, sí que la mujer piensa mucho más así, pero bueno, va sin género, sí, pero como veo mucho aferrarse a algo, puede ser económicamente hablando, puede ser que creas que solo o sola, no vas a poder salir adelante, y eso es una barbaridad, sí, es una, es una excusa, una simple excusa, para no salir de tu zona de confort, y, yo voy a, las cartas van a decir, aquí, 3 de oros, clarifícame por favor, clarifícame el 4, aquí tienes, por favor ser divino, te va a ir magnífico, el as de pentáculos, quiero que veas esta carta, y te la mentalices, sí, es una carta que allá atrás, hay nieve, y hay montañas, las montañas son obstáculos, tú vas a salir de esos obstáculos, y vas a lanzarte a este jardín floreado, y vas a recomenzar una vida nueva, puede ser un nuevo trabajo, puede ser una nueva relación, pero vas a tener, la mano de Dios, dándote todas las oportunidades, y las opciones, para que tú lo hagas, tienes, tienes el loco, la energía, la energía del loco, es la energía de una persona, que no tiene miedo, sí, pierde el miedo, aquí tú pierdes el miedo, y asumes tu poder, el loco, es loco, como dice, la carta, pero quiero que veas el color, sí, es la primera carta, es el comienzo de tu nueva experiencia, es el comienzo de una nueva vida, o nuevo trabajo, o lo que sea, lo que sí sé decirte, es que vas camino, hacia una felicidad, en todas tus áreas de tu vida, porque las de pentáculos, es como el comodín del tarot, sí, es como, es como, casi diría como el sol, casi, sí, es como decir la abundancia, la felicidad, y la paz interior, me vuelven a decir, la paz interior, mira como te encuentras, tu inconsciente, está así, está cabizbajo, ve todo negro, ve todo oscuro, no ve las copas, que están atrás, en la espalda, ve solo lo que está al frente, no logra ver, si, tú no logras ver, qué es lo que está, en tu futuro, clarifícame, una sola carta más, para el futuro, de mi ser divino, hacia dónde se dirige, ay, por favor, ser divino, nueve de espadas, solamente tú puedes salir, de esos pensamientos negativos, sí, quiero que lo veas, estás negada, o negado a verlo, te sientes encarcelada, si, quiero que veas que las espadas, está libre adelante, o sea, es dar un paso, es aflojarte esto, que no son cadenas, es una tela, te aflojas, y te lanzas, te lanzas esa nueva aventura, porque si no lo haces, digamos que, la responsable y el responsable, serás tú, si, son excusas, como te dije, así que lo lamento, si eso te puede llegar a dolar, clarifícame, por favor, ese cuatro de oro, por qué ese cuatro de oro, por qué tanto apego a algo, clarifícame, el apego a qué, el apego a qué, la luna, algunos de ustedes se sienten, se sienten con mucha, inclusive con problemas de depresión, con problemas de ansiedad, sí, también de situaciones ocultas, las cargas, ustedes se sienten, que tienen muchas cargas, algo va a salir a la luz, que ustedes le van a dar, la posibilidad de alcanzar, esa paz interior, se van a lanzar, para muchos de ustedes, va a ser un nuevo trabajo, acá hay un nuevo trabajo, un nuevo comienzo laboral, financiero, si es un nuevo comienzo laboral, y financiero, va directo, al bienestar económico, sí, quiero que lo vean, si es algo amoroso, romántico, probablemente encuentres a otra persona, pero tienes que primero, soltar esas cargas, si no, no hay, se acuerdan que les dije, van a ser revelados secretos, bueno, esto estaba abajo, los libros hablan de secretos revelados, aquí hay algo oculto, que va a morir, o sea, hay algo oculto, que va a salir a la luz, y te va a dar, esa libertad tan esperada, que necesitas, estás luchando mucho, mi ser divino, y lo vas a lograr, quiero que veas, esta cuestión, esta carta, empieza tu lectura, con la lucha, y termina tu lectura, con una de oro, si, este es un proceso, que estás haciendo, y que necesitas hacerlo, o sea, necesitas aprender algo, necesitas madurar algo, y así es que enseña la vida, lamentablemente, mucha gente me dice, si, pero que la vida es injusta, si, quien dijo que no, la vida a veces, resulta ser injusta, si, es verdad, pero lamentablemente, es la única forma, que aprende, el ser humano, estar divino, si, luego que aprendes, eso queda, digamos, registrado en tu espíritu, en el ADN espiritual, y las cuestiones, ya no se vuelven a repetir, esos patrones repetitivos, ya no se vuelven a repetir, vamos a ver tu mensaje, estar divino, yo soy el ángel enviado por el cielo, para protegerte, y alejar lo negativo, nada puede perturbarte, porque mi escudo de luz, te defiende, con la fuerza de, ternura, y protección angélica, ahí tienes el mensaje, o sea, tienes protección del cielo, te dice que nada va a perturbarte, que las cuestiones, van a alejar lo negativo, si, esto es alejar todo lo negativo, esto es mirar la vida con felicidad, si, nadie puede perturbarte, porque dice el ángel, que es un escudo, que te defiende, la luz de Dios, está aquí, para defenderte, los ángeles, están aquí, para que tú puedas, dar ese paso, si, para que tú puedas salir, de esta oscuridad, y de esta negatividad, ahora si, namasté.